¡Hola! No promete demasiado Venga, a ver, pillando rápido, rápido, rápido Y rápido, joder ¡Venga! A ver si me da tiempo a pillar este también Que va a anochecer ya Venga, rápido Muy bien Vale ¡Joder! Aquí tiene que terminar la animación Completa para sacar el tronco, muy bien Bueno, pues tenemos 10 Vamos a poner un par de ellos que con esto deberíamos echar la noche ¿Vale? Y a ver, con 8 de madera Podríamos tal vez Sí señor, nos podemos hacer ya otra máquina ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Me cago en la puta Vale, vale, cuidado con esto, cuidado con esto Esto viene a apagarte el fuego, ¿vale? Esto cuando tienes la cordura muy baja Te lo puedes cargar, pero No, no estoy atinando, ¿eh? ¡Oy, oy, oy, oy! Vaya noche vamos a pasar Vaya noche que vamos a pasar Si lo pisa suficiente tiempo Ya no vuelven Pero no lo estoy pisando suficiente tiempo ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien! Venga, aguanta el tirón, Wilson Tú puedes, hombre Tú puedes, coño Además tenemos que hacer un montón de cosas Que me han dado una idea, ¿eh? Me han dicho una cosa Que me puede salvar el día Vale, otro menos Otro menos Bien, bien Vale, hemos acabado con los dos Bueno Me han dicho Que si cogemos ahora Eh... Uno de carne Y tres de hielo Nos salen albóndigas también Eso sería la hostia Ya no tener que buscar todo el rato Zanahorias y mierdas, ¿no? A ver si es verdad Porque tenemos hielo además justo aquí No mucho Porque no tenemos mucho Pero algo es algo Venga, vamos allá Vamos con el inventario muy lleno Pero bueno, no pasa nada Ahora no buscamos la vida Que seguro que lo conseguimos También es muy urgente Tenemos primero que comer Eso es lo primero O sea, hay que conseguir algo de carne y tal Que eso es imprescindible Pero luego tenemos que conseguir flores también Coger muchas, muchas flores O si no estamos vendidos ya Venga, aquí hay más hielo Además me está matando el sonido este Cuando tienes la cordura baja Hay un sonido asqueroso Todo el rato ahí Que te martillea Bueno, a ver si hubiera más hielo Sería la hostia Pero... Creo que eso ya es mucho pedir, ¿no? Vale, venga Pues vamos a por las arañas entonces Nos cargamos esto Bueno, tenemos el problema ahora De que las arañas Nos van a bajar la cordura también, ¿eh? Pelearnos con arañas Baja la cordura Así que Una trampa por ahí Y a otra que le doy Con que me dé uno de carne Me voy Vale, dos de carne Perfecto Cocinamos esto Y nos vamos corriendo a coger flores Vamos a contrarreloj Joder Joder ¡Vamos! Vamos, Wilson Vamos, Wilson Coño, que tú puedes Está hecho ya, hombre Está hecho ya A ver, cocinar Y a ver si funciona esto Que no lo he hecho nunca Uno, dos y tres Vale, cocinando está Lo que no sé yo Es si nos va a dar Lo que necesitamos Venga, guardamos esto por aquí Esto también Y ya poco más Oye, esto de aquí El Dapper Best No sé qué significa Dapper Best Tal vez lo debería poner en español El juego Que me lo está diciendo mucha gente Pero yo ya es que estoy acostumbrado A tenerlo en inglés Y así lo hemos dejado Venga, vámonos a buscar Ah, ha funcionado Me han dado albóndigas Y nos vamos corriendo A por flores Antes de que anochezca Urgente Aparte que la lluvia Puede caer también En cualquier momento Y cuantas más flores tengamos Pues no hace falta decir Que mucho mejor Así que venga Lo primero es lo primero Aparte la luna llena Se tiene que estar aproximando Porque ayer estaba ya Casi llena, ¿no? Si no recuerdo mal Vamos a irnos por aquí mejor al bosque Que los biomas hechos de pradera y tal La sabana que se le llama No tiene Ay, mira, aquí hay flores Bueno, estas son malas Pero estas no Flower Esta es Evil Esta no se coge Evil Flower no se coge No, señor Bueno, aquí parece que hemos dejado Muchísimas flores, ¿eh? Vale, ya empieza a anochecer O sea, que nos empieza a bajar La cordura también Pero bueno Si conseguimos suficientes flores Podríamos ir bien En madera tenemos Sí Tenemos de todo Para hacernos ahora una antorcha A las malas Así que vamos a seguir buscando Por aquí bien Mucho cuidado Con eso que he dicho De la luna llena Porque resulta Que los cerdos estos Que viven en estas casas Los días de luna llena Se convierten en Bueno, iba a decir Hombre el lobo Pero hombre el lobo no En cerdos lobos Son cerdos licántropos No me digáis Que no Que no mola, ¿eh? Claro que sí Cerdos licántropos Muy bien Bueno, a ver Ya tenemos arañas Persiguiendonos Para colmo Pero bueno Todavía tenemos algún tiempo Por delante Hemos subido un poco La cordura Muy bien A estas me las puedo cargar Si quiero Lo que pasa es que no quiero Que me baje la cordura Más de lo necesario, ¿no? Venga, esto de aquí Está sin explorar Así que Vamos a ir pillando Todo lo posible Venga, estos se están poniendo Muy tontos ya, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Puta casa O sea, tu puta casa Perdona, Chester Ese te lo he dado gratis, ¿eh? Puede pasar cualquier Hombre Un accidente Venga, más evil flowers Estamos en sitio Completamente inexplorado, ¿eh? ¿Vale? Sapling Mira, aquí tenemos más flores Para seguir subiendo La cordura un poco Eh, mira, mira Esto está bien Vale, guay Lo único malo Es que ya no tenemos Demasiado espacio En el inventario Pero No se puede tener todo Bueno, sí se puede tener todo Pero lleva tiempo Lleva tiempo Mira, aquí tenemos champiñones Justo al lado de De las putas arañas ¿Vale? Bueno, ya lo mío Que seguro que al final Lo conseguimos Nosotros pa'lante Nosotros vamos pa'lante Estamos ahí abriendo mapos Un poco también Explorando un poco Pillando cositas Cogiendo muchas flores Que ahora mismo Mi prioridad es subir La puta cordura Y crucemos los dedos Para que no se ponga a llover Aunque no creo Que quede mucho Para otro chaparrón de mierda Mira, zanahoria Lo malo Que vamos a estar ya Muy llenos, ¿eh? Vale, ya me puedo hacer Otras albóndigas Muy bien Más flores Y más flores Y más flores ¿Cómo va esto? Va bien, va bien Vamos por aquí Tengo una antorcha Al 3% Y eso no va a durar Nada, ¿eh? La voy a tirar, creo Y me voy a crastear otra Bueno, si me dejaran De moverme No puedo quedar quieto Ahí con Es que no estoy seguro De que haya luna llena Y nos puede salir Esto caro La tontería Vale, ya tenemos La antorcha Solo hay una Una araña Deja Deja A Chester Tranquilo Uy, al final Le pego yo siempre Es que yo se muda Por real botón, ¿eh? Entonces, pues Algún tortazo Se me escapa Siempre me pasa eso Es una cosa Que siempre me pasa Oye, pues no sé Qué hacer Porque Sí, tenemos un poco De hambre Pero Lo mismo deberíamos De explorar un poco Más, ¿no? Me la voy a jugar Me la juego un poco Y a ver Si nos llevamos Una sorpresa Que eso estaría bien Esto es una flor Y bol, ¿no? Sí, evil flower Evil flower Por todos lados Que madre mía Cuando te acercas A eso Cómo baja Vale, va a anochecer ya, ¿eh? Estamos preparados Para equipar la antorcha En caso de que no haya Luna llena Que puede ser Es muy posible Seguimos estando Un poco como un cencerro, ¿eh? Yo sigo pillando flores Los lobos están ahí corriendo De un lado para otro Los lobos no Los cerdos Luna llena Vale, confirmado Esta noche No hay oscuridad absoluta O sea que podemos seguir Haciendo nuestras cosas Pero Estáis escuchando eso Vale Los cerdos se acaban de convertir En lobo Así que Se va a liar Bueno, aquí ya hay Caos, ¿no? Ahí sí, hay un lobo ahí Pegándole a las arañas Madre mía La que se está liando Y un fantasma también Venga, para bajarme más La cordura Claro que sí Bueno, ahí sí Tenemos paciencia Podemos pillar la La carne que haya soltado El cerdo Que da carne de la buena De la buena buena Oh, fuck Bueno, ahora sí Tenemos un problemazo, ¿eh? Primero que no tenemos paraguas Vamos a intentar Abrir hueco A ver qué más podemos Estaquear, macho Mira, la tela de araña también Vale, pues con esto Deberíamos de poder hacernos Atento que no me pego Un lobo ni nada Vale, nos vamos a poner El sombrero este Y hacernos otro paraguas Vale, tenemos espacio, ¿no? Sí, señor Venga, pues equipa todo Y ahí estamos Aguantamos un poco el tirón Bueno, lo malo de todo esto Es que hemos conseguido No demasiadas cosas, ¿eh? No demasiadas cosas Vale, ya amanece Pero bueno, ahora toca la lluvia Por lo menos los cerdos Ya son normales otra vez Y vale, tenemos dos días seguidos De luna llena Así que Podríamos aprovechar eso, ¿no? Vamos a ir pillando por aquí otra vez Aunque tenemos que ir a casa Para comer, ¿eh? Sin duda En fin, la carne que hayan soltado Se la han comido ya Las mismas mierdas de araña Aquí podríamos explorar más todavía Pero Joder ¿Cuánto tenemos para comer? Uno, dos, tres Uno, dos Mira, si pillamos una sola cosa más Uno de hielo Uno de zanahoria O un champiñón Que aquí lo tenemos Bien Podemos hacernos dos de albóndiga Eso significa rellenarnos La comida enterita Y tenemos tres de carne O sea, que listo Vámonos Nos vamos a casa A ver si llegamos a tiempo Porque de comida andamos regular Digo, cerdos, lobo Mira, esto está lleno de champiñones, ¿eh? Evidentemente no voy a perdonar Los cerdos muertos de hambre Los pobres ahí Bueno, estamos bastante lejos de la base Nos hemos pegado un pateo bastante interesante Y estamos muertos de hambre Pero bueno, hemos tirado un poco, ¿no? Por lo menos, mira, me está subiendo la cordura Curiosamente Con el chaparrón que me está cayendo Pero el hambre está bajando ya De muy mala manera A ver, ¿tenemos semillas, no? Deberíamos tener Si no las tengo yo, las tiene Sí, las tenemos aquí Vale Venga, para aguantar el tirón Si empezamos a perder salud No desperdiciamos nada de lo que hemos cogido Lo malo es la tormenta Ahora, me da miedo que le caiga otro rayo a mi base Ya lo que me faltaba Muy bien Pues crook pot Crook pot, como se llame Venga, cocinar Cocinar, cocinar Y cocinar Venga, unas albóndigas en camino En madera tenemos poca Vamos a pillar aquí un árbol Rapidito, rapidito A ver Tenemos varias piñas ahí para plantar también, ¿eh? Mira, ya están ahí las albóndigas Vamos rápido Comer Y nos hacemos directamente otras albóndigas ¿Vale? Oh, fuck Ahora me la como sin querer Ay, qué idiota eres Venga, uno por aquí, otro por aquí Y otro por aquí Y cocinar Y esta noche viene luna llena otra vez Así que Tampoco va a estar mal Lo malo es, ya os digo La tormenta no me No me da ninguna confianza, ¿eh? ¿Vale? Vamos a plantar un poco Venga, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, madre mía Venga, muchos arbolitos plantados Que eso está guay Nos ponemos aquí debajo Y nos vamos a craftear otro hacha Muy bien Vale, vale, vale Genial Vale, por aquí Más madera ¿Por qué estoy pillando tanta madera? Muchos preguntaréis No, porque necesito hacerme ya cajas ¿Vale? Para guardar cosas Y salir a saquear ya Con bastante espacio de inventario Aún no tengo ni para hacerme una, ¿eh? Con toda la madera que hemos pillado Ni una puta caja Ya estamos cerca Ya tenemos para hacernos Una Y solo una Venga Vamos a pillar todo lo posible de aquí Correcto Perfecto Sí, ya, ya Ya me he dado cuenta, amigo Venga, ponte la pala por lo menos, amigo Que si no Nada, que me estoy mojando un montón ahora, ¿eh? ¿Qué coño ha sido eso? Yo me he tirado un rato buscando el paraguas O sea Vaya low Muy bien Pues venga, esto A comer directamente La comida casi llena Eso no lo hemos visto nosotros en la vida, ¿eh? Esto lo podemos plantar Correcto Y nada Eh, con esto que tenemos Podemos hacernos ya la caja Pero antes deberíamos de hacernos el La máquina de ciencia Ahora sí ¿Vale? Refinar Eh, madera, por favor Uno por aquí Uno por aquí Y otro por aquí ¿Vale? Le damos a estructuras Y el cofre Perfecto A ver Tenemos piedra No la suficiente Bueno, vamos a soltar ya algunas cosas por aquí De las que no vayamos a darle uso de momento Joder, cómo llueve, macho Cómo llueve Eh, mira Podemos hacernos otras albóndigas Cuando tengamos carne Claro, ahora mismo no Pero bueno, está bien Muy bien Estoy contento Va la cosa más o menos tirando, macho Mejor que ayer Que estábamos en la mierda Mira, aquí me voy a quedar de momento A resguardarme un poco Estoy sudando, eh Este juego me hace sudar también No, es que hace mucho calor Hace mucho calor aquí todavía Esto parece verano, macho Venga, vamos a aguantar un poquito más el tirón Y a ver qué pasa Joder, si para la lluvia O qué cojones Si no me voy a tener que ir por ahí a explorar O yo qué sé Parece que no Podemos hacer gran cosa aquí hoy, eh Me voy Me tengo que ir Es una mierda Porque mira tú cómo estamos Pero bueno Pillamos algunas florecillas Que hayan por aquí Por el camino Que no viene mal Para frenar un poquito La pérdida de cordura Y tenemos luna llena otra vez Así que podemos saquear toda la noche Podemos pasarnos la noche ¿Qué te digo yo? Cogiendo madera No estaría mal, eh No estaría mal Venga, vamos a pillar Un poquito de madera Para esta noche Claro que sí, hombre Podríamos haber aprovechado A matar a los lobos esos Para conseguir carne buena Pero bueno, a ver Por fin frenó la lluvia Joder, menos mal Lo único malo Que hemos echado la noche entera aquí Y ya se acabó Bueno, a partir de ahora Nos volvemos a equipar Nuestra mierda esta Para que nos suba la cordura Que además nos va a subir bastante Y muy bien Bueno, de aquí no nos podemos quejar Hemos salido del paso De la parte yo creo Más difícil, más grave Y era que estábamos con la cordura Por los suelos Y sin comida Estábamos ahí bastante cerca ya De irnos a la mierda Por cierto Para refinar los tablones No tenemos que acercarnos A la máquina La máquina es para Digamos, aprender la receta Luego ya lo podemos hacer Fuera de la máquina ¿Vale? Así que otro cofre Que vamos a poner aquí Muy bien No nos podemos quejar, eh Va bien, va bien Vamos a guardar aquí cositas Esto no Las semillas sí Y lo demás pues que me lo llevo Me lo llevo Eh, incluido esta mierda Podría que nos sirve para Para, ¿cómo se dice? Para Abonar, coño Abonar el La hierba y eso Eso nos viene bien Para un futuro también Bueno, pues yo creo que es momento De conseguir un poco más de carne Aprovechando que tenemos la cordura Ahora Un poquito más para arriba, ¿verdad? Bueno, un poquito no Mucho más Bueno, espérate Antes de nada Vamos a quitarnos el La humedad Estamos mojados Estamos mojados Y eso pues no está bien Venga Sécate ahí Sécate, Wilson Sécate ahí sin miedo, hombre Listo Seco Perfecto Recuperando cordura ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Esto va divino Venga, pues vamos a hacer ya El resto de cosas que teníamos pendientes Empezando por conseguir suficiente oro y tal A ver si somos capaces de hacernos Bueno, todo Primero la máquina de alquimia Luego la jaula Luego tal Todo eso hay que hacerlo ya Y a ver si podemos hacerlo hoy Que sería lo Sería lo suyísimo Oro no nos sobra, ¿eh? Pero bueno, con suficiente piedra Nos podemos llevar ahí una sorpresa, ¿no? Nos hemos cargado el pico ya Otro pico Muy bien Bueno, vaya pinta que me lleva Wilson Yo tengo el pelo ya de Wilson casi, ¿eh? A mí ya va para arriba, ¿eh? No os creáis que dentro de poco No aparezco yo con el pelo así Ya lo vais a ver Y la barba La barba también de Wilson Si no, ya veréis Bueno, vuelve otra vez a anochecer Tenemos que matar a las arañas Antes de que Se haga demasiado tarde Mira, aquí tenemos dos más de oro Eso me lo llevo Bueno, tres, de hecho Me las voy a llevar las tres Luego nos llevamos la carne Y vaya, y la vida Y la vida Joder, por fin, tío Vamos con el inventario despejado Joder, así la cosa sí, tío Así sí Bueno, aquí tenemos un par de arañas De hecho son cuatro Ven por mí, ven Ven aquí, pequeña Ven, ven aquí, pequeña Te tocó Y ahora tú Ven aquí, pequeñita Ven, ven aquí Te ha tocado a ti también Bueno, dos glándulas De momento nada de carne, ¿eh? Muchas arañas, eso sí Vale, le ponemos la trampa Y pum Mira qué fácil, ¿eh? No tenemos ni que pegar una hostia Y además lo bueno de todo esto Es que mientras hacemos esta mierda No nos baja demasiado la cordura No es lo mismo que peleando Si nos ponemos a combatir Al liarnos a hostias con las arañas Ahí sí nos va a bajar la cordura un montón Pero así no Así sale todo bastante bien Fácil Y rápido Bueno, mira Esta está por aquí solitaria Qué gran error has cometido, pequeña Porque esa ya va siempre a chester una hostia Joder Mira, mira, mira El pájaro se va a cargar la araña Aprovecho y le casco A ver No es buena idea No es buena idea Tenemos el pico regular Tenemos el pico regular, ¿no? Y tan regular Venga, correcto Lo único que nos ha No nos ha salido Ni uno más de De telas de araña Hemos matado un montón Y no nos ha dado telas de araña Y necesitamos telas Ah, no, tengo cuatro ya Venga, coño Vámonos para la base entonces Venga, tenemos muchas cosas que hacer hoy Uff Ya tiene hambre el amigo Hay que darle de comer Pero ya os digo Que en cuanto tengamos la jaula Cambia el juego completamente Se hace mucho más fácil Mucho más cuesta arriba Así que Cuesta abajo Perdón, no cuesta arriba ¿Qué cojones? Estoy hoy con las metáforas regular, ¿eh? Estoy un poco disléxico de Metáforas disléxicas ¿Qué vamos a hacer? Venga, ya estamos llegando aquí No debería pasar nada malo Bueno, pues muy bien Pues aquí estamos entonces Vale, ¿qué necesitamos? Primero quiero hacerme la máquina de alquimia Necesitamos dos electrical dudas Que podemos hacerla, creo Tendríamos que refinar dos de piedra Uno por aquí Y otro por aquí Esto para empezar ¿Vale? Vamos aquí otra vez a ciencia Y uno por aquí Y otro por aquí Dos electrical dudas Luego tendríamos que hacer también Dos más de piedra Así que uno por aquí Y otro por aquí Y eso nos daría ya La máquina de alquimia No, ¿por qué? Porque me hace falta Madera Más madera Claro que sí Más madera Pues sí, más madera Venga, pues dale caña ahí Joder, nos vamos a cargar el hacha ya, ¿no? Sí, el hacha esta no creo que aguante mucho Pero bueno, son dos, ¿no? Dos son, cuatro por dos Pues ocho solamente Ya tenemos para hacerlo De hecho Pero voy a pillar un poquito más de madera Para Para la hoguera Venga, este otro hacha, amigo Que vamos a ser muy felices ahora Ya veréis que sí, hombre Ya veréis Venga Cojonudo Ya está todo Bueno Un para aquí Que no se diga Y ahora deberíamos de poder ya refinar Los tablones Uno por aquí Otro por aquí Y nos vamos ahora a Que son cuatro Me cago en la puta Cuatro Pues muy bien Pues cuatro, venga Claro que sí Venga, vamos a echar aquí algo de madera No, tío No, no En serio, tío En serio, de verdad De verdad Me vas a venir con esa mierda ahora Venga Pues otra vez a equiparnos esto Vuelve la lluvia No dan tregua Está clarísimo Que no me van a dar tregua Bueno, al menos vamos a cocinar Venga Cocinamos esto Con esto Y esto Y otras albóndigas que van a salir Oye, pues vaya Vaya tela, eh Más madera y tal No tenemos Vamos a guardar todo esto Deberíamos de plantar también ahora más ¿A sonar una araña? Uy, uy, uy Me ha aparecido escuchar ahí una araña o algo así No creo, pero Me lo ha aparecido, desde luego Joder, pues yo que sé A ver ¿Qué pasa aquí? Ahora, coño No me salía la opción de De guardar Bueno, se me ha roto el paraguas Pero por suerte Creo que tenemos suficiente Para hacernos otro Nos faltaría la hierba Que no me digas que no tengo hierba Sí que tengo, sí Venga, pues otro parasol Venga Bueno, por lo menos están saliendo aquí unos cuantos árboles Vamos a pillar un poquito más de Madre mía la que está cayendo, eh Venga, un poquito más de madera Y nos hacemos ya La puñetera máquina de alquimia De los cojones ya Que madre mía La que me están liando Con la Uy, uy, uy Yo cada vez que cae un rayo Me estremezco Porque me creo ya que me va a caer En la base Y me va a quemar todo Lo cual es muy posible No sería la primera ni la última, eh Vale, tenemos cuatro Muy bien Vamos a tener que cortar árboles Que no están del todo todavía crecidos Eso es un rollo, pero bueno Uno Dos Tres Y bueno, uno más Uno más Y estamos listos Joder Venga, bien Bueno, pues dale caña Refinar Uno Y dos Vale Y joder Hazme ya la máquina de alquimia Macho Hazme ya la máquina de alquimia Que me está ya poniendo nervioso Pues hala Ya tenemos máquina de alquimia Joder Muy bien Bueno, pues La jaula Primero la jaula Birdcage Eh, seis Seis de oro Que tenemos Eh Las semillas Las semillas que tenemos también Oye, ya que estás aquí, coño Ponte el puto paraguas, chiquillo Madre mía Vale, semillas tenemos de sobra Y los papiros Es lo que no No he visto, ¿no? Lo tiene Chester, ¿verdad? Aquí están los papiros Sí, señor Venga Ponte aquí Y vamos a Estructuras A ver Birdcage Jaula de pájaro Mira qué grande Mira qué grande Bueno, a ver si la puedo poner en algún lado De momento no me deja Bueno, me da igual dónde, coño Pero ponla Eh, hola Me la han liado, ¿vale? Y ahora tenemos que hacer una trampa para pájaro El siguiente ya paso Eso está en survival Eh Sí, ya sé que se hace de tarde, sí Eh Bird trap Bueno, esta la podemos hacer ya también Bueno, bueno Esto podría venir ya Madre mía Nos podría cambiar el juego, ¿eh? Trampa para pájaros Ya la tenemos Colócala donde te dé la gana Aquí Y ahora cogemos una semillita Y la ponemos de cebo ¿Vale? Así que en cuanto pille un pájaro ahí Lo metemos en la jaula Y cada vez que le demos una semilla Nos debería No, uno de carne creo que era Nos da huevo Creo Creo recordar que era así de fácil Y a partir de ahí Pues evidentemente podemos ya empezar a disfrutar de la vida A ver si hay suerte Y pica rápido De todas formas Dejamos el vídeo por aquí Mira, justo a tiempo Que acaba de Parar de llover Menos mal, macho Uf Ha sido un día difícil, ¿eh? Estoy sudando He hecho un montón de cosas Y hemos avanzado bastante Esperemos que no le caiga un rayo a mi base Que no pase ninguna catástrofe Porque no vamos nada mal ¿Vale? Hemos remontado Claro que sí Pues nada, amiguetes Gracias por ver el vídeo Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente Venga, peñita Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.